Y continuando con noticias regionales, una profunda tristeza y consternación envuelven a la comunidad del municipio de González Cesar tras la repentina muerte de la pequeña María Ángel Quintero Vega, quien aparentemente no superó las complicaciones derivadas del dengue. La niña de corta edad se llamaba María Ángel Quintero Vega y su fallecimiento ha dejado a los habitantes locales impactados y entristecidos. La noticia de su partida ha generado una ola de solidaridad y apoyo hacia la familia Quintero Vega por parte de toda la comunidad que en el duelo hacen a tan lamentable pérdida. El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos, ha sido un motivo de preocupación en diversas regiones y la muerte de María Ángel destaca la importancia de la prevención y el control de esta enfermedad.